Bienvenidos gente a otro vídeo más del canal, en esta ocasión repasaremos un poco con vosotros la saga de videojuegos basamos en la franquicia manga anime de Sword Art Online y compartiremos la que para nosotros es la mejor entrega de todas dentro de la franquicia Antes de empezar queremos dejar claro que valoraremos únicamente el contenido base inicial de cada entrega dejando totalmente de lado las expansiones y posteriores actualizaciones de contenido con el pasar del tiempo Del mismo modo tampoco haremos mención a las diferentes entregas para dispositivos móviles que ha tenido la franquicia, que no han sido pocas Dicho esto, vamos a leer La franquicia de títulos de Sword Art Online ha sido una de las sagas más prolíficas y recurrentes de Bandai Namco en los últimos 15 años Con un conteo constante de entregas que han ido adaptando las diferentes temporadas de la licencia anime a videojuegos A las puertas de un nuevo lanzamiento de la franquicia Sword Art Online Fractured Daydream, que aparecerá en todos los mercados el próximo mes de octubre Nos ha parecido pertinente hacer un pequeño repaso a la larga trayectoria de JRPGs de la licencia, protagonizada por el Spadachin Grito Y haceros una valoración de cuál es para nosotros la mejor entrega de todas de la saga Aunque los lanzamientos más recientes han pegado un bajón considerable de calidad bajo nuestra opinión personal No sería justo despreciar la labor y la calidad general que ha presentado la franquicia en su larga trayectoria durante todos estos años La saga de videojuegos daría el pistoletazo de salida en el año 2013 con el lanzamiento en PSP de Sword Art Online Infinity Moment Una entrega que desgraciadamente se quedó como una exclusividad en territorio nipón, sin llegar nunca a aparecer en occidente Este título de portátil los introducía al primer arco del anime ambientado en la trama de Aincrad Situándonos en el piso 75 de la torre y ofreciendo una adaptación del anime parcial que se entremezclaba con una aventura inédita creada especialmente para el juego Podíamos explorar las mazmorras de las diferentes zonas, llevar a cabo un sinfín de misiones secundarias Establecer relaciones con los distintos compañeros de Grito y como no, ascender por la torre enfrentando a los jefes finales de los pisos principales Con el objetivo de conseguir salir vivos del mundo digital La jugabilidad se basaba en una suerte de acción RPG con un sistema de comandos en tiempo real Que nos permitía lanzar habilidades, enlazar cadenas de combos e incluso evadir o bloquear ataques enemigos Aunque de una manera algo rudimentaria El éxito del título en Japón fue bastante notorio Principalmente por la popularidad creciente que tenía la licencia anime en aquellos momentos y el auge imparable de la franquicia Bandai Namco vio en este éxito una oportunidad más que perfecta para expandir la fórmula de Infinity Moment a occidente Y para ello se llevaría a cabo una especie de reinicio con el lanzamiento en 2014 de Sao Hollow Fragment Inicialmente para la consola de Playstation Beatup y posteriormente a través de una revisión mejorada en Playstation 4 El Hollow Fragment original usaría como base los estándares y mecánicas establecidas previamente por Infinity Moment Mejorando el sistema de combate para hacerlo más ágil y rápido E implementando todo el apartado de la exploración y la estructura de mazmorras La historia adaptaba de nuevo el primer arco del anime basado en Minecraft Comenzando desde el piso 75 al igual que en Infinity Moment Pero añadiendo además una línea argumental paralela sustentada por la nueva zona conocida como Hollow Area Esta nueva zona ampliaba considerablemente la aventura original de Infinity Moment Introduciendo nuevas tramas principales y secundarias Nuevos personajes, objetos, armas, enemigos, mazmorras y misiones Además se introducirían funciones online inéditas en la saga Que permitieran al jugador crear pequeñas salas donde poder jugar con otros jugadores online Para hacer misiones de jefes de forma cooperativa O incluso intercambiar armamento y objetos entre amigos Esta función online se asentaría en los futuros títulos posteriores Como el estándar a la hora de introducir elementos multijugador en línea en las aventuras de Sao Salvo con la excepción de dos entregas que expandirían y ampliarían este concepto Y que veremos más adelante Un año después, en 2015 Bandai Namco terminaría por lanzar una revisión expandida de Sao Hollow Fragment Para la plataforma de Playstation 4 Incorporando numerosos extras a nivel de contenido adicional Mejorando la calidad gráfica Y alterando el sistema de combate para hacerlo mucho más accesible Rápido y menos restrictivo Esta revisión de la entrega ofrecía una aventura con una cantidad de contenido realmente inmensa Que aún a día de hoy es considerada para muchos fans de la saga Como el juego definitivo y más destacado de la propia franquicia de títulos de Sao En 2016 acabaría apareciendo rápidamente la siguiente entrega de la saga Con el lanzamiento en Playstation Vita y Playstation 4 de Surreal Online Este título retomaba la historia tras los acontecimientos de Hollow Fragment Reproduciendo el arco del anime basado en el MMORPG ficticio de Alfheim Online Donde Kirito y sus amigos embarcan en nuevas aventuras Adaptando sus avatares provenientes de Minecraft en este nuevo mundo virtual De nuevo tenemos una trama que entremezcla los acontecimientos canónicos del arco homónimo del anime Con nuevos hilos argumentales que nos introducen historias indebitas creadas para el videojuego En este caso Kirito y compañía se lanzaban a la carrera contra el reloj Por convertirse en los primeros jugadores que consiguiesen completar la expansión de este nuevo MMORPG en línea Compitiendo directamente con uno de los clanes más fuertes del juego La jugabilidad cambiaría los enfoques preestablecidos por Hollow Fragment Para ofrecer una mecánica jugable mucho más amplia y versátil Introduciendo la característica principal del vuelo Que nos permitió desplazarnos por las zonas y explorar los mapas de una manera más interesante El problema de este cambio jugable fue la simplificación del sistema de combate Que le acabó quitando profundidad y estrategia a las batallas También cabe señalar la simplificación de las mandorras en el título Que se volvieron extremadamente lineales Poco variadas y no demasiado interesantes Como novedad en el apartado multijugador online Se introdujo por primera vez un modo PvP Pudiendo no solo llevar a cabo visiones cooperativas con otros jugadores Sino también competir contra otras personas en combates 1 vs 1 y 4 vs 4 Lord Shove tuvo una recepción mixta por parte de la prensa y de los jugadores Que destacaron la simplificación o casualización de las mecánicas jugables de la entrega Elemento que le acabaría pasando factura al título A finales de 2016 Bandai Rango acabaría lanzando casi de forma continuada El título de Shao Hollow Realization Que dejaba a un lado los cambios y la casualización introducida por Lord Shog Para volver a retomar el camino que había marcado Hollow Fragment anteriormente De nuevo la historia nos llevaba a explorar un nuevo MMORPG Conocido como Sword Art Origin Donde Kirito y sus amigos vuelven a involucrarse en una aventura dentro del mundo digital En esta ocasión con una versión del MMORPG de Shao Que buscaba explicar los orígenes del universo de Minecraft El juego nos ofrecía de nuevo un mundo bastante grande para recorrer Con diferentes zonas sectoriales que nos ofrecían un buen puñado de contenido secundario A través de misiones, eventos secretos, jefes tonales, mazmorras especiales, etc, etc La jugabilidad, como decimos, vuelve a retomar el enfoque de Hollow Fragment Con el mismo sistema de acción en tiempo real pero implementado Mejorando el uso de comandos y habilidades Introduciendo un amplio abanico estratégico a través de la existencia De múltiples armas con sus funciones específicas E introduciendo más funciones vinculantes con los miembros de nuestro equipo Del mismo modo el sistema de juego online seguía los mismos pasos pero implementados Permitiendo de nuevo las partidas de lobbies de hasta 4 personajes Para hacer misiones y diferentes tipos de eventos de mundo Pero añadiendo la posibilidad de acceder a mazmorras en cooperativo Esta vuelta a los estilos de Hollow Fragment le valieron a Hollow Realization Volverá a destacar de nuevo entre la crítica de prensa y usuarios Siendo bastante bien recibida y convirtiéndose también En una de las apuestas predilectas de la saga por los fans A esta gran entrega de Hollow Realization le seguiría el extraño y particular lanzamiento en 2017 De Axel War vs Surreal Online destinada a Playstation 4 y PS Vita Una suerte de crossover que mezclaba los universos de ambas franquicias La historia enlazaba las dos sagas a través de la aparición de un personaje extraño Que secuestraba a la hija virtual de Kirito y Asuna En un aparente intento de fusionar ambos universos Antes de nada debemos decir que nosotros no conocíamos para nada la franquicia de Axel War La cual parece ser otra saga de obras basadas en una novela web Que dio lugar a animes, mangas y otra tanda de videojuegos para diferentes consolas Dicho esto, la drama de dicho crossover lo hace bastante bien Introduciendo al fan de Shao al universo de Axel War Con el clásico estilo de conversaciones y eventos Que recuerda el enfoque narrativo de las visual novels Desgraciadamente las bases jugables volvieron a retomar el camino creado por la entrega de los Song Destacando la misma función de vuelo para la exploración de zonas Y rescatando las mismas dinámicas y mecánicas ciertamente sufocantes Que presentó aquel título de la saga Shao Pero con ciertos añadidos nuevos que volvían los combates algo menos aburridos El abanico jugable se veía un poco más ampliado Gracias a la introducción de personajes controlables de la franquicia Axel War Los cuales aportaban un pequeño sopro de aire fresco Con habilidades y mecánicas alternativas y diferentes a las tradicionales de Shao El título y su paso hacia atrás en lo jugable Provocó que la recepción del mismo volviese a seguir la estela de los Song Con críticas bastante dispares y una opinión generalizada entre prensa y fans De que este crossover no presentaba una calidad demasiado destacable Siguiendo el nivel de lanzamiento de entregas anuales y acompasando con los arcos del anime En 2018 se lanzaría en todo el mundo la entrega de Sword Art Online Fatal Bullet Destinado por primera vez a una consola ajena a las de Sony Llegando a Xbox One aparte de a Playstation 4 Fatal Bullet nos hacía saltar a otro virtual MMO dentro del universo Shao Con el conocido como Galgur Online Un universo en línea que al contrario de la ambientación medieval de Minecraft Nos trasladaba a un estilo más futurista Donde pasábamos de las tradicionales armas blancas y habilidades mágicas Al uso de armas de fuego y espadas laser futuristas Siguiendo los acontecimientos vividos en el título de Hollow Realization Fatal Bullet mostraba una nueva historia dentro de los cánones de la franquicia Pero ofreciendo por primera vez en la saga Una aventura donde la trama droncal de historia No estaba totalmente ligada al personaje de Kirito La historia de la entrega no era especialmente espectacular ni destacable Pero aportaba algo más de frescura a la saga Con una aventura que no estaba focalizada en Kirito Sino en nuestro propio avatar personalizable Y en los acontecimientos que giraban alrededor de cierto evento del comienzo del juego La jugabilidad también le daba un giro de tuerca al tradicional enfoque de la franquicia Destacando el uso de diferentes tipos de armas de fuego futuristas La mencionada espada laser Granadas explosivas Sets médicos potenciadores Y el recurso de una suerte de gancho Que nos servía para desplazarnos más ágilmente entre los mapas y las coberturas Los escenarios y mapas también aportaban cierta variedad y frescura Con entornos de ambientación futurista y posoapocalíptica Como ciudades en ruinas, localizaciones tecnológicas O desiertos con algún resto de civilización En esta entrega se le daría un empujón considerable a las funciones online cooperativas Aunque se implementarían más con posteriores parches y actualizaciones Pudiendo acceder con otros jugadores a combates contra jefes finales Madborras especiales O una suerte de modo boss rush Si bien Fatal Bull le tuvo una acogida algo mejor que el premio Grows Over Con la franquicia de Axl War Ese enfoque más centrado en las armas Que dejaba un poco de lado el estilo más tradicional de rol japonés No terminó de convencer demasiado al público ni a los fans Recibiendo una acogida algo pobre en todos los mercados Aún así, Fatal Bullet no deja de ser un título bastante peculiar y destacable Por introducir novedades importantes y una jugabilidad alternativa y fresca a la franquicia Rompiendo con la consecución de lanzamientos anuales Su hora online alicizante Oligoris aparecerá en el año 2020 Para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y posteriormente Nintendo Switch Esta nueva entrega retornaba al estilo de ambientación medieval Adaptando el arco del anime de Sao dedicado al misterioso mundo virtual de Underworld Donde Kirito despertaba en dicho mundo virtual Rotado de inteligencias artificiales que se comportaban como humanos Entablando profundos vínculos de amistad con estas ideas Además, Kirito se sumerge en una aventura con la mejor narrativa e historia De toda la franquicia con diferencia Mostrando una trama que si bien sigue pecando de los fallos más comunes Dentro de la saga Aportaba un pico de calidad más que notable Por lo menos en la primera mitad de la aventura El sistema de combate nos traía una mejor adaptación De las mecánicas iniciales de la franquicia Basándose de nuevo en el uso de diferentes armas Para establecer roles dentro de los diferentes grupos de personajes Que podíamos conformar Además, contábamos con el uso de ciertas habilidades especiales Intransferibles para cada uno de los personajes de la aventura Podiendo además cambiarnos por cualquiera de ellos Si optábamos por no querer jugar con nuestro avatar personalizado Las batallas eran divertidas Muy vistosas a nivel de efectos gráficos y de partículas Y generalmente estratégicas Evidenciando una necesidad de formar equipos y combos Lo suficientemente sólidos para poder dar caza A los enemigos y jefes finales más fuertes Una de las pocas pegas que se le podían poner a este sistema de combate Era la presencia de un cierto delay o retraso A la hora de que el personaje reaccionase a nuestros movimientos Tras pulsar los botones del mando Detalle que no acabaría por corregirse del todo Ni siquiera pasados varios años Desde el lanzamiento del juego La exploración también se mejoró exponencialmente Con un mundo realmente enorme Que escondió una cantidad inmensa de contenido Como misiones, jefes con recompensas variadas Lugares ocultos, cofres del tesoro, etc, etc Era muy divertido dejarse perder por los diferentes caminos Para ver a qué lugares nos podía llevar nuestra curiosidad También cabe destacar la presencia de mazmorras más grandes que de costumbre Las cuales presentaban ciertas pruebas o puzles Como caminos ramificados o algo navarínticos Que estaban culminados con el desafío de uno O varios jefes finales Con recompensas en forma de equipamiento Que merecían mucho la pena El modo multijugador online Alicidad de Olicoris Implementó el concepto original de sus entregas previas Ofreciendo poder acceder al mundo de otros jugadores Y formar equipos de hasta 4 miembros Para explorar el amplio mundo del juego Y llevar a cabo misiones Aunque con pequeñas restricciones Del mismo modo también podíamos acceder a las mazmorras En modo cooperativo Pudiendo llevarlas a cabo de manera más rápida y fácil El lanzamiento de la entrega se vería enturbiado Por una cantidad ingente de problemas de rendimiento y bugs Que hacían algo complicado disfrutar plenamente de las partidas Y que por suerte se terminaría solucionando parcialmente No mucho tiempo después a través de partes y actualizaciones Aún así Alicidad de Olicoris Sigue siendo uno de los mejores exponentes de la franquicia Terminando ya con el repaso de las entregas de la saga Tenemos al juego más reciente de todos hasta la actualidad El cual apareció en octubre de 2023 Para las plataformas de Xbox Series PlayStation 4 y PlayStation 5 Hablamos de Sword Art Online Last Recollection Creo que es una opinión bastante sentada y generalizada Entre los que hayan jugado ya a la entrega El decir que Last Recollection Es perfectamente la peor entrega con diferencia De la saga de videojuegos de Shao De entrada estamos ante un título Que no llega ni siquiera al nivel de entrega individual Ya que se notó bastante rápido Que Last Recollection Era una expansión de Alicidad y Olicoris Que intentaba venderse como un juego aparte Y la continuación directa de la saga La aventura nos enlazaba directamente Con la trama previa de Alicoris Introduciéndonos a un nuevo continente oscuro Dentro del mundo digital de Underworld Donde tras ser los aislados del resto de regiones Comenzaría un conflicto entre naciones Con la aparición de un nuevo personaje relevante Dentro de la trama Que motivaría a Quirito y sus amigos A comenzar una aventura Para llevar a un acuerdo de paz A ambas naciones Salvo un par de excepciones Las historias que se nos cuentan En los juegos de Shao Suelen ser más normalitas Y no demasiado destacables Pero la de Last Recollection Se quedaba bastante atrás incluso La exploración tan buena que tuvimos en Alicoris Acabaría recortándose en Last Recollection Dando un paso atrás Y volviendo de nuevo A zonas mucho más lineales Donde ya no era tan interesante Perderse para investigarlo todo Lo único que sí que se implementaría en el juego Fue el sistema de combate Heredando las mismas mecánicas que Alicoris Y subsanando de paso El principal escollo que presentaba Aquella entrega en su sistema Eliminando el leve delay que existía Por lo demás Se nos ofrecían la misma variedad de armas Y equipamientos que Alicoris Introduciendo algunos extras interesantes Por el camino El contenido secundario Era bastante repetitivo Con visiones abundantes Pero de enfoque muy básico Y Mad Borras Que si bien subían el desafío previo de Alicoris Tampoco eran una maravilla A nivel de concepto y estructura A destacar Tenemos la tediosa mecánica Para desbloquear los diferentes ataques finales De las armas Que nos obligaba a farmear Una cantidad increíble de horas Para poder conseguir los objetos necesarios Para ello El modo multijugador online De la entrega También se limitó Eliminando la posibilidad De jugar con otros jugadores En el mundo del propio título Para aislar las funciones online A las misiones de caza de jefes Y a las mazmorras del postgame En definitiva Una entrega que consigue sustentarse Única y exclusivamente En su jugabilidad Que sin ser tampoco especialmente Destacable dentro del género De los action RPGs Es lo suficientemente decente Y óptima Para aguantarle la vela al juego La recolección Es una de las peores entregas De la franquicia Sao con diferencia Encarnando una suerte De la expansión de licorice Que desde Bandairo Go Se intentó vender Como un nuevo juego principal Sin serlo Terminando finalmente En resumen De las diferentes entregas De la franquicia De videojuegos Sao Vamos ahora Con la valoración De cuál es para nosotros El mejor título De esta licencia JRPG Basaba en las aventuras De Girito Nuestra primera incursión Con la saga Fue a través de la revisión De Hollow Fragment Para Playstation 4 Y lo cierto Es que nos encontramos Con un título Bastante interesante Que nos recordaba mucho Y salvando las grandes diferencias A la franquicia De CyberConnect2 DotHack Fue gracias a esta similitud Y al desafío jugable Que ofrecía este primer juego Que nos acabamos Convirtiendo en fans De los títulos De Sword Art Online Hemos jugado absolutamente Todas las entregas De la saga Salvo las destinabas A dispositivos móviles Que nunca nos llamaron La atención Y a decir verdad Hemos notado Que las mejores propuestas De todas Son la primera jornada De juegos Que aparecieron a raíz De Hollow Fragment Tras Hollow Realization La franquicia pegó Según nuestro parecer Un bajón bastante grande De calidad Y no acabaría recuperándose Hasta el lanzamiento De la licencia De Oliconis Irónicamente Last Recollection Arruinaría por completo Lo conseguido por Oliconis Y para colmo En el horizonte De la franquicia Tenemos el inminente El lanzamiento En cosa de mes y medio De otra entrega principal De la saga Shao Fractured Daydream Que parece Se centrarán prácticamente Por completo En ser un título De caza de jefes finales Con una estructura De juego cooperativo online Hecha esta pequeña valoración Podemos decir claramente Que nuestro juego favorito De la franquicia Es sin duda La entrega De Sword Art Online Hollow Realization Realization Fuera de uno directo De las buenas estructuras Que presentó en su día Hollow Fragment Pero mejorando exponencialmente Todos los apartados Y mecánicas jugables Vistas en aquel título previo Para nosotros Fue y es La experiencia definitiva De Shao En los videojuegos Y aunque Y aunque el iconis Se quedó bastante cerca De llegar al mismo nivel De calidad Hollow Realization Presentaba un sistema jugable Más pulido Y una cantidad De contenido secundario Más amplia Y sobre todo Interesante Por todo ello Sentimos y creemos Firmemente Que Hollow Realization Es el mejor De todos los títulos Que integra La saga de videojuegos De Sword Art Online Y ahora hasta aquí gente Este video dedicado A los juegos De la saga De rol japonés De Shao Antes de terminar Os lanzamos Como siempre Guante ¿A qué entregas De la saga Shao habéis jugado? ¿Cuál o cuáles Son los títulos Más interesantes Para vosotros? Esperamos Vuestras respuestas En la caja De comentarios Dejadme un like Si os ha gustado El video Suscribiros al canal Para apoyar el contenido Y compartirlo Por vuestras redes sociales Si podéis Además Podéis apoyar el canal Haciéndoos miembros O aportando algún donativo A través de la pestañita Del banner De nuestra portada Sin más Nos vemos En el próximo video A cuidarse gente De... Link start ¿Cuál? ¿Cuál o cuáles ¿Cuál o cuáles ¿Cuál o cuáles Gatá? Gracias por ver el video.